Incluso es algo que yo he pedido al coordinador de movilidad, que se puedan dar a conocer. Yo creo que la transparencia en todos los sentidos de los gobiernos es importante y sí considero que es importante que se dé a conocer. Si bien sí estamos confiando en que sean apegados a las convocatorias y que se han entregado de esta manera, es decir, yo no tengo desconfianza de que así sea hecho, porque además yo he platicado con los taxistas a los que se las han dado, pero sí creo que no solo yo debo de conocer, sino toda la ciudadanía debemos de tener esa información.